¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Thirst of the Kingdom. He llegado ya, básicamente he llegado ya a la atalaya, ¿vale? Y me queda, pues estamos sufriendo de frío. Hemos tardado, nada, no mucho en escalar desde el frío, unos 4 minutitos subiendo. Y nada, ya lo había activado, se me estaba acabando esto, no iba a grabar el vídeo ya, pero dije, va. Lo grabo, intento localizar un santuario, lo hacemos medianamente rápido, 15-20 minutitos y ya está, básicamente. Eso es lo que queríamos. Vale, no he visto santuarios de camino, no creo que estemos mucho más lejos. Mira, ahí veo uno, vamos a intentar ir a ese santuario. Ahí veo otro, no sé si es el mismo que estaba viendo. Vale, ya tengo toda esta zonita del monte Lanairu, conseguidita. Vale, y del cielo también. Tengo que investigar más el subsuelo, que lo estoy abandonando de buena manera. Y entiendo que igual que hay santuarios en el cielo, habrá santuarios en el subsuelo. Vamos a intentar ir a ese santuario que vemos allá al fondo a la izquierda. Me ha hecho daño el frío. Vamos a ver esto primero. Es que si también hace frío aquí, va a ser un poco fastidio, ¿no? Aquí hay algo interesante. Tampoco quiero venir para aquí, perdiendo tiempo. ¡Uh! Hemos conseguido, mira. Tengo que ir desde el otro lado. Examinamos. Y nos lleva. Vamos a curarnos un poquito. Me da igual esto cuánto me cura, me cura poco. Vamos a tomar unos setas vigorosas. La semilla de lotos rauda. Es que esto me dan... Cositas, tío. Vamos a... Tenemos siete... Fruto acuoso. Nos cura una caca de la vaca. Vamos a tomar unas manzanas normales. Que tengo que tirarme por aquí. ¿Y ahora qué? Pone como un contador de tiempo, pero... No tengo ni idea. ¿Qué es esto? Puente de sabiduría. Vamos a volver a curarnos. Voy a tomar una... dorada. Vamos a rezarle. Valiente espadachín, te ruego que escuches mis plegarias. El temor se ha apoderado de mí, pues no siento la presencia de la gran esfinge que habita en las profundidades del cañón. Por eso acudo a ti, audaz guerrero, para suplicarte que me ayudes. Solo necesito saber que mi querida gran esfinge se encuentra bien. Vale. Y yo ya no sé a dónde iba. A ver aquí. Hola, me llamo Nazop y soy el cazatesoros incansable. Llueve, nieve o truene. En esta zona hace un frío criminal y para rematarlo hay monstruos a patadas. Con esas no me... No es de extrañar que estas tierras sean un erial y la gente evite a toda costa acercarse. Por eso precisamente estoy seguro de que en el monte Lanairu habrá tesoros que nadie ha encontrado todavía. O eso pensaba cuando decidí emprender este viaje, pero ahora me topo contigo y ya no lo veo tan claro. En fin, tengo la sensación de que tú también eres un cazatesoros, así que querrás que te cuente lo que sé, ¿no? Pues esta es de suerte, porque de camino aquí me enteré que existe una leyenda sobre un tesoro en el monte Lanairu. Vamos, que confirme la sospecha que guió mis pasos a este lugar. Y supongo que querrás que te cuente lo que dice la leyenda, claro. Venga, presta mucha atención. Lo que no se diga que Nazov no ayuda a otros compañeros del gremio. Te cito textualmente lo que dice la leyenda en cuestión. Desde la alta fuente de los cielos planea sobre la nieve en dirección al monte del suelo. ¿Vale? Todos los anillos de luz has de atravesar y el orbe luminoso tu alcance estará. ¿Qué te parece? Se ve que esta leyenda sobre el tesoro se viene contando desde hace mucho tiempo. No sé que puede ser un orbe luminoso exactamente, pero con ese nombrecito fijo que es algo de gran valor. Tras dar vueltas, creo que esa alta fuente de los cielos tiene que ser esta de aquí. Es decir, prácticamente ya podemos oler el tesoro. No puedo andar lejos, pero exactamente me gustaría saber dónde está exactamente. Supongo que falta resolver eso de los anillos de luz. ¿Cómo voy a atravesarlos si por aquí no se ve nada que se les parezca? En fin, no pienso rendirme a la primera de camión. Por eso soy cazada, tesoros incansable. ¿Vale? Lo de los anillos, la mierda. Esto. Pero la movida es que no puedo ir a esto de aquí donde lo vi. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Y esto de aquí. Ta ta ta. El... El... El pantuario yo creo que está por aquí. Vamos a asomarnos por aquí. Rápidos, raudos y veloces. A ver si lo vemos. Eso de ahí no sé qué será. Ahí está. Vamos para allá. Así también lo hacemos. Nos curamos. Y... Y debo de comer. Vamos a comer. Vamos a comer... Unos tomatitos. Frutos acuosos. Es que me da nada, tío. Trufa vivaz. Venga. Que la trufa vivaz servía para... Servía para cocinar algo interesante. Ahora mismo no me acuerdo el qué. Está la cueva. Vamos a fijarla. Vale. Vamos a... El santuario. Dejamos aquí el teletransporte. Porque si es una cueva que aún encima hace frío... Es un bajón muy grande. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a hacer este santuario. Intentemos hacerlo rápido que me quiero meter en la cama. Y dejar el vídeo subidito. Y... Oye. Hemos logrado la atalaya de... La Nairu. Lo del rezar esto. Cositas. Cositas. Plan de escape. Complicado, ¿eh? Quintena. ¿Vale? Esto lo voy a poder escalar Es que esa es la movida, tío Empiezo mal Porque esto no se puede escalar Y esta de aquí No puedo escalarme ¿Puedo escalar esto de aquí? 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 No llego Buah, soy bobo, tío Tengo que hacer esto Nunca me acuerdo de esta habilidad Vale Tengo que hacer esto de aquí Lo metemos Emergemos aquí Emergemos aquí Y ya está Emergemos esto Me das Centro mágico supremo Pues esto fuera Vale ¿Hasta dónde tengo que ir? Me estoy perdiendo algo No 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 No, no te caigas Perro Pues ahora que lo había logrado Yo Vale La cuestión es que desde ahí ¿A dónde tengo que ir? No veo el final No es que no se pueda llegar Es que no veo el final Bueno Cagallo Bueno Carallo Carayete Aquí hay que buscar el equilibrio Pa' que no se caiga Emerger Y listo Y listo Lo conseguimos bastante facilito Bastante facilito Vale, 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 vale Voy a ir dejando el vídeo por aquí Creo que tengo solo un orbe Con este No me acuerdo Pero bueno Espero que el vídeo os haya servido Os haya divertido Os haya entretenido Tengo dos orbes Vale, perfecto Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me faléis 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 No me faléis